El Instituto de Deporte y Recreación de San Gil está invitando a los colegios públicos y privados del municipio a inscribirse en las disciplinas deportivas con el fin de participar en los Juegos Intercolegiados 2024. El día lunes viajé a la ciudad de Bucaramanga, al Inter Santander, para poder hablar con el rector Miguel Ángel, que es el coordinador, el encargado de los Juegos Intercolegiados, en el cual llegamos a una conclusión y es que necesitamos a todos los colegios, rectores o formadores de educación física que estén a cargo de las instituciones para que puedan, por favor, acercarse al instituto para coordinar una reunión lo más pronto posible y así poder coordinar también, valga la redundancia, con el coordinador del Sur Oriente en Juegos Intercolegiados. Preferiblemente lo más importante ahorita es la inscripción para que no nos coja el tiempo para inscribir a nuestros deportistas. Yo ya tengo las planillas, la idea es una capacitación y un diálogo y una charla con las personas encargadas de este evento para poder nosotros que San Gil sea en este año un magnífico evento y un macroevento en Juegos Intercolegiados. El funcionario informó que las fechas estarán abiertas hasta mediados y finales del mes de junio. Bueno, para informarles, las fechas ya están abiertas, unas van hasta el 30 de junio y las otras van hasta el 15 de junio. Les comento, hasta el 15 de junio van las categorías prejuvenil y juvenil en los deportes de conjunto. Hasta el 30 de junio van las categorías infantiles, prejuveniles, juveniles de deportes individuales con alcance nacional. Y hasta el 15 de agosto las categorías de iniciación preinfantil e infantil de deportes de conjunto individuales con alcance municipal y departamental. Ese sería, estaríamos hablando que son diferentes tiempos dependiendo de las categorías y los eventos a realizar. Con relación al inicio de las competencias, el director del Inder San Gil comentó lo siguiente. Bueno, la fase competitiva categoría infantil va hasta el 27, categoría preinfantil hasta el 27 y la categoría de iniciación hasta el 31 de octubre. ¿Cuándo inicia? Se iniciaría con la categoría prejuvenil en sus deportes de conjunto individuales. Estaríamos inmediatamente después de la inscripción, o sea, de un día después de la inscripción. Si la inscripción es hasta el 15 de junio, iniciaríamos el 16 de junio entre la categoría prejuvenil y juvenil de deporte de conjunto. Y hasta el 30 de junio, que está la categoría de infantil, prejuvenil, juvenil en deportes individuales con alcance nacional, estaríamos iniciando el 1 de julio. ¡Gracias!